¿Qué es el flujo informativo vía Internet y la censura? Dejo de ser un fenómeno aislado, doméstico o circunscrito nacional y que ya se está ampliando a casi la mitad del país, en el mundo desarrollado por supuesto que Twitter o que las redes en general y los medios alternativos y la opción de bajar televisión por Internet o la radio por Internet tienen un poder muy muy grande que convive con el de las grandes, por cierto, el de las grandes cadenas e industrias de la información tradicional. La tecnología le duplica la puesta a la censura, no es que la termina, no es que la acaba. En la Nicaragua de Somoza en los años 50 era muy fácil censurar, sacaba la policía, controlaba los teléfonos, la radio y la televisión. Ahora no, pues, ahora todo se hace más difícil. El teléfono inteligente y los teléfonos portátiles inteligentes hacen que, bueno, que todos seamos sujetos informativos, eso es muy importante y la penetración de estos aparatos es muy grande y por ahí se consume también información. Yo creo que estamos en plena, y por cierto, creo además, no niego que aquí hay límites, no niego que aquí necesitamos a la televisión para el ejercicio cabal de la información y de la prensa, no niego que la prensa, al contrario, lo afirmo, está totalmente maniatada en este momento y que el gobierno tiene secuestrado a los estados de opinión pública. En un proceso de censura absolutamente perverso, que la historia se va a encargar de reseñar en toda su magnitud, es un proceso extremadamente hipócrita, pero creo que aún cuando es así, a nosotros nos están salvando las redes. Aquí se está filtrando la información y hay estados de opinión de un carácter distinto, no tan totalizador, no tan absoluto como el que teníamos acá en los 90 con Radio Caracas Televisión y por estas calles y Benevisión y la denuncia de Alfredo Peña en Apolombrado, pero sí hay maneras de generar, digamos, esquemas con debates nacionales y que la información se sepa. Hay un caso, el caso de Andorra, la corrupción en Andorra insinúa cosas muy graves, tanto que Jorge Jordani lo está hablando, toca directamente a gente del alto gobierno, y bueno, ¿qué ha hecho el gobierno? Fíjate, guarda silencio porque entiende que hay gente en San Fernando de Apure o en zonas del país, o en el estado portuguesa, o en la zona rural del estado de Mérida, o lo que sea, por la segunda ciudad, o a lo mejor algún barrio, alguien en coro, que no tenga internet, no conozca las redes, no le interese, no se informe, no tenga esa aptitud, y si Maduro se calla, él no sabe qué está pasando con Andorra, ¿entiendes? Eso es lo que, cuando ellos dicen, los colectivos cumplieron una misión ejemplares, porque bueno, hay una parte del país que no vio lo que pasó, o lo vio por la mitad, porque eso lo vio el Canal 8, que tiene, sin embargo, creo que aunque eso es así, y estamos en este intermedio que describo, las redes nos están salvando, las redes no son medios de comunicación, son sumas de ciudadanos, pero hay, hay un tejido, hay una masa crítica, y fíjate que no es en balde, que tanto, en todos estos instrumentos, estas plataformas, Venezuela tiene un nivel de uso muy, muy grande, en comparación con otros países de la región y del mundo.